La línea telefónica a Ricardo Villarreal, el expresidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato, que es un lugar bellísimo, yo tuve la oportunidad de estar ahí, que será como hace un par de meses, cada vez es más lindo, cada vez es más cosmopolita, me encanta. Pero además muy contentos porque sabemos que San Miguel de Allende fue premiada por una de las revistas más prestigiadas, si no es que la más, Travel Alicia, que es la revista internacional número uno en turismo internacional, como la mejor ciudad de México, Centro y Sudamérica. Y pues felicidades, presidente. Muy buenos días, un saludo a ti y sobre todo un saludo a todos los que nos escuchan. Y sí, en efecto, muy contentos porque San Miguel se sigue consolidando como uno de los destinos turísticos más importantes de México y del mundo. Y pues esta revista que, como bien lo mencionas, es la más importante seguramente a nivel internacional, una revista que tiene más de 23 millones de lectores, nos nombra el mejor destino turístico de México, Centro y Sudamérica, y el tercero del mundo, Adela, lo cual es muy importante para nuestra ciudad, que pues no es el destino turístico más grande de México, pero sí estamos convencidos, somos los que estamos ofreciendo, pues un turismo de una gran calidad y una ciudad que tiene una magia muy importante, ¿no? Lo que ellos están premiando es la identidad que tiene San Miguel, la gran riqueza arquitectónica, colonial, nuestra cultura, nuestras tradiciones. En fin, Adela, creo que lo que hoy premia esta revista en Estados Unidos es precisamente un destino muy mexicano, que es patrimonio del mundo, pero que pues somos orgullosamente mexicanos y estamos muy contentos de poder seguir ofreciendo una gran calidad a todos nuestros visitantes. Dime algo, presidente, ¿la tercera ciudad del mundo después de cuáles? Pues mira, en Estados Unidos votaron primero por una ciudad muy de ellos, que es Charleston, después votaron por Chanmé en Tailandia, y en tercer lugar San Miguel de Allende, pero estuvimos pues muy cerca de ellos, básicamente ellos fueron virtual empate. Ya, oye, pues qué alegría, la verdad, yo creo que deben de tomar este reconocimiento con mucho entusiasmo, y yo decía que la verdad es que San Miguel ha crecido mucho y se ha hecho muy cosmopolita, pero sin embargo, y lo comenté contigo alguna vez, digo, como que conserva también su esencia mucho, ¿no?, como patrimonio cultural, pues. Eso es lo más importante, Adela, mira, somos una ciudad, una de las primeras ciudades que se fundó en nuestro país en 1542, y toda nuestra cultura y nuestras tradiciones siguen muy vivas, pese a que tenemos casi 14 mil residentes de 62 países del mundo, Adela, y la verdad es que lo bonito de San Miguel es cómo se integran todas estas personas de tantos lugares y se adaptan a nuestra cultura, respetan, admiran y fomentan nuestras tradiciones, y eso es lo que creo que le da una identidad diferente a San Miguel de Allende, no estás llegando a un resort, sino estás llegando a una ciudad con mucha arte, con muchas tradiciones, con una gran cultura, y por supuesto, además, Adela, yo quiero felicitar sobre todo a los y las sanmiguelenses que han trabajado durante décadas por crear extraordinarios servicios, tú sabes que tenemos extraordinarios restaurantes, bares, hoteles, spas, ahora hemos crecido mucho en el turismo, pues fuera también de nuestra ciudad, en donde tenemos paseos a caballo, motocicletas, globos aerostáticos, tirolesas, canchas de polos, centros secuestres, campos de gol... Eso de los spas no me lo conozco. Bueno, pues espero que cuando estuvieras por aquí los visitaras, y si no, otro motivo más para que vuelvas a visitar San Miguel de Allende. Pero entonces sí hay buenos spas también. Muy buenos spas, hace muy poquito, de hecho, si me permite el spot, Travel Alicia en México nombró al mejor spa dentro de un hotel, al Hotel Matilda, y pues... Ah, claro. Dentro de todo México, además. Un hotel divino que tiene un spa, que fue nombrado el mejor de todos los hoteles de este país, Adela, y creo que es un ejemplo. Además, también tenemos aguas termales, inoloras preciosas en la salida hacia Dolores Hidalgo, donde sale el agua a 40 grados. Tenemos los viñedos en toda esta región. El mes de agosto tendremos vendimias espectaculares. Y pues estamos fortaleciendo otras áreas diferentes de turismo, para que no solamente se concentre la gente que venga a San Miguel en nuestro bellísimo centro histórico, sino que también disfrute de nuestros alrededores, que son espectaculares. La verdad que sí. Oye, mucho arte, mucho arte, mucha arquitectura, y sí tienes razón, muy buena comida, muy buenos lugares. Yo conocí, ¿cómo se llama este hotel? ¿Dos Casas? El Dos Casas, donde tiene un restaurante muy bueno, pero creo que conociste también un lugar nuevo que está muy bonito, que se llama 1218. También, ¿no? Ese lugar es una maravilla, la verdad, ¿eh? Espectacular, es un lugar. Espectacular. Muy bonito que tiene galerías de arte, que tiene una alta gastronomía. En fin, refleja mucho lo que es San Miguel. Tenemos extraordinarias tiendas de artesanías. A mí, ya tú hablabas de arte, Adela, tenemos 119 galerías de arte a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Yo siempre digo que cuando tú recorres, sobre todo nuestras 64 manzanas Patrimonio de la Humanidad, pues te topas en cada puertita con un bellísimo hotel boutique, o te topas con la galería de arte, con un restaurante, con una tienda de antigüedades, con nuestras famosísimas artesanías, Adela, que nos han puesto en el mapa internacional. En fin, son muchas las cosas y las sorpresas que nuestros visitantes encuentran en esta ciudad, y eso es lo que, pues, en los últimos años han estado reconociendo las revistas internacionales más especializadas en materia turística, y hacia allá vamos a seguir trabajando, Adela. Creo que este premio y estos reconocimientos nos obligan a trabajar más por la ciudad, a generar mejor infraestructura y a buscar, pues, que cada día nuestra gente viva mejor, porque eso es lo más importante, traducir este premio y este crecimiento que hemos tenido en los últimos años en turistas en un desarrollo económico y social, para los 172 mil habitantes de nuestra ciudad. Pues felicidades, presidente. A ver si mañana nos vemos por ahí. Nos va a dar mucho gusto, Adela, que nos pueda felicitar. A mí más, a mí más, la verdad que sí. Y tenerte aquí como siempre. Oye, y es que es una buena época, ¿no? Las vacaciones de verano, va la gente. Pues la verdad es que tenemos el pueblo lleno. Además, este fin de semana tuvimos el Festival de Cine de Guanajuato, que es uno de los festivales más importantes ya en materia turística y en materia de cine. Y, pues, tendremos las vendimias en verano. En fin, tenemos el pueblo con mucha gente, gracias a Dios, y estoy convencido, pues, que es una gran época para que ustedes nos visiten. Como básicamente todas las épocas del año, ¿no? Tenemos la ventaja que nuestro clima es extraordinario. En invierno tenemos mucha gente que huye de Norteamérica, del frío, y en verano también tenemos a mucha gente que huye del calor, Adela, porque aquí estamos en un clima privilegiado, en donde no hay humedad, en donde no hace mucho calor, y puedes disfrutar de esta ciudad en todo el año. La verdad que sí. Pues felicidades, la verdad. ¿Cuándo les dieron el premio? Nos lo entregaron el miércoles pasado en la ciudad de Nueva York, Adela, y, pues, estamos muy contentos, pero sobre todo muy comprometidos, porque estoy seguro que este premio, pues, no solamente es un orgullo para San Miguel y para Guanajuato, sino para todo México. Muchas gracias y felicidades otra vez, presidente. Muchísimas gracias a ti, Adela, y te esperamos muy pronto de nuevo por aquí. Por ahí voy a andar. Y invito a todos los que nos escuchan a visitarnos. Ya estás. Gracias. Gracias. Saludos. Bye. Ricardo Villarreal es el presidente municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. La verdad es que sí es una ciudad muy linda, muy, muy linda. La ciudad tiene de todo y yo insisto, es muy cosmopolita, muy vibrante, pero al mismo tiempo, pues, mantiene esta esencia de, pues, patrimonio cultural, ¿no? Gracias.